Apagón masivo en Argentina y Uruguay. Comenzó poco después de las 7 de la mañana, cuando una falla general en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a los dos países, según informaron las empresas de distribución de energía. Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3.4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Buenos Aires y unos 500 kilómetros al norte de Montevideo.